saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con el deporte motor mundial y bueno como sabemos finalmente la marca alemana mercedes benz abandona la fórmula e después de la temporada 2022 o sea la 2021-2022 y bueno como sabemos la marca automotriz de la estrella anunció que van a que va a abandonar la fórmula e luego de la siguiente temporada la 2022 para centrarse entre comillas en la fórmula 1 luego de un reenfoque de su recurso para el desarrollo de máquinas eléctricas y bueno vamos a hablar de aquello bueno tal y como adelantó motor sport puntocom en el reciente el reciente día domingo el recién coronado fabricante automotriz campeón mundial de la fórmula e va a seguir los pasos de las otras dos marcas automotrices alemanas premium o sea bmw y audi con su salida del campeonato esto se produce luego de que la marca de la estrella reveló el reciente mes pasado que van a pasar a una línea de coches completamente eléctrico de cara a 2030 como parte de una inversión de casi 40 millones de euros bueno en línea y con este gasto mercedes va a reasignar cursos fuera de su programa fórmula y aplicará las lecciones aprendidas de la competición al desarrollo producto de serie como sabemos mercedes benz señaló que la salida a la fórmula l va a permitir concentrar sus actividades de trabajo en el motor sport precisamente la fórmula 1 dado el estatus del campeonato como el laboratorio más rápido para desarrollar y probar tecnología de rendimiento futuros sostenibles y escalables este anuncio llegó solamente tres días luego de que nick de bris se coronara como el primer campeón mundial de la fórmula e gracias al octavo lugar que consiguió en la segunda carrera de de la reciente temporada 2020 2021 de el reciente y plex de berlín bueno combinado con el tercer lugar de esto fue el vándor mercedes también ganó el campeonato de constructores en sólo su segundo año como estructura oficial luego de haber colaborado antes en la temporada 1018-1019 con el equipo h w a raiz la bueno como sabemos marcos shaffer quien es el miembro del consejo de administración de dailer afirmó que mercedes benz nos hemos comprometido a luchar contra el cambio climático con toda su fuerza en esta década esto exige una transformación acelerada de nuestra empresa productos y servicios hacia un futuro libre de emisiones e impulsado por el software y para lograrlo debemos centrarnos plenamente en nuestras actividades principales en el automovilismo la fórmula e ha sido un buen motor para demostrar nuestra experiencia y establecer nuestra marca mercedes y q pero en el futuro seguiremos impulsando el progreso tecnológico especialmente en el aspecto de la producción eléctrica centrándonos en la fórmula 1 bueno en el escenario en el que podemos en el que ponemos a prueba con constantemente nuestra tecnología la competición más intensa que ofrece el mundo del automóvil y la estrella de tres puntas difícilmente brilla más en otro lugar la f1 ofrece un rico potencial para la transferencia de tecnología a nuestro equipo y todo el campeonato alcanzará la condición de cero emisiones netas a finales de esta década bueno como fabricante mercedes de vence se abstuvo inicialmente de comprometerse con la normativa de la gentry en la fecha límite que será el 31 de marzo mientras buscaba aclaraciones sobre detalles importantes relativos a la estructura serie sin embargo se inscribió en el nuevo reglamento y estuvo presente en la última reunión del grupo de trabajo técnico para continuar con el desarrollo de su tren motriz de con potencia de 470 cv pero durante las recientes dos semanas la junta directiva 10 de daimler finalmente ratificó su decisión de abandonar toto wolf quien es el máximo responsable de deporte motor de mercedes añadió esto entramos en la fórmula e con una mentalidad abierta sobre todo sobre el campeonato y su enfoque innovador en el deporte del motor hemos trabajado mucho para construir el equipo y hacerlo competitivo y hemos visto a un grupo de increíble increíble de mujeres y hombres con talento que han alcanzado el más alto nivel podemos estar podemos estar orgullosos de nuestros logros y especialmente del doble campeonato del mundo conseguido el pasado fin de semana en berlín que se convertirá en un hito histórico en la larga historia del automovilismo en mercedes benz lo daremos todo para asegurarnos de terminar nuestra aventura en la fórmula con estilo bueno esta decisión deja por ejemplo a la india machindra a la francesa de ese automóviles a la a la británica jaguar land rover a la alemana porsche por será la única marca alemana que estará presente la fórmula e a partir a partir de a partir de la temporada 2023 a la japonesa nia a la japonesa nisa en eso quiero decir y a la china nio como fabricantes comprometidos con la normativa gentry que bata que va a estar vigente hasta el final de la temporada 2025 2026 bueno también se espera que los equipos andretti autosport y en visión y racing continúe mientras que la filial de mercedes venturi racing deberá encontrar un nuevo socio de trenes motrices bueno bajo el modelo de cliente la fórmula e los fabricantes están obligados a proporcionar un paquete de motores como respuesta a una solicitud formal como sabemos bethina fetzer quien es la vicepresidenta de marketing de mercedes dijo esto durante los dos últimos años la fórmula e nos ha permitido mostrar la marca mercedes cq en un formato muy endémico y verdaderamente innovador a nivel estratégico sin embargo mercedes mg se posicionará y se reforzará como nuestra marca de rendimiento a través de su estrecha relación con nuestro equipo fórmula 1 que ha batido récords y la fórmula 1 será el foco de trabajo de nuestra compañía en el automovilismo para los próximos años deseamos a la fórmula e a sus partes interesadas y a su innovador formato lo mejor para el futuro mientras sigue creciendo y esperamos que tenga un futuro brillante y con esto me despido adiós que me fuera chao